El Instituto Politécnico Nacional El Instituto Politécnico Nacional El Instituto Politécnico Nacional El Instituto Politécnico Nacional En el Poli llevamos a cabo acciones con perspectiva de género en beneficio de su comunidad para prevenir situaciones de discriminación y violencia. El año pasado, nuestros investigadores generaron 932 publicaciones en las revistas de divulgación científica más importantes del mundo. De igual manera, se obtuvieron 138 premios y reconocimientos. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, en el IPN implementamos el Plan de Continuidad Académica, para que nuestros docentes y alumnos pudieran seguir trabajando en línea. Agradecemos a toda la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro Canal 11, que con sus 61 años de vida, sigue conservando su carácter cultural y cosechando reconocimientos por su tarea en la difusión del conocimiento. Nuestra orquesta sinfónica, además de sus temporadas anuales, programa conciertos en las diferentes escuelas de la Ciudad de México e Interior de la República. Aunque en nuestras instalaciones deportivas se practican una docena de disciplinas, es sin duda el fútbol americano el deporte más popular. Nuestros aguerridos burros blancos son los actuales campeones. Hoy podemos afirmar con orgullo que somos una casa de estudios clave en el sistema educativo del país. Hoy nuestro lema no solo nos identifica y une orgullosamente. Para los politécnicos, esas palabras son la expresión de nuestro compromiso con el país, en el que ponemos, como siempre, la técnica al servicio de la patria. ¡Pueses vuestro! ¡Glorias! 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 Buenas tardes, estimados asistentes al ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México. En su capítulo, hacia la creación de la carrera de ingeniería en criminalística y que nos reciben en sus lugares de origen, oficinas y hogares. Fomento Educativo Politécnico es un organismo fundado por profesionistas egresados, tanto del Instituto Politécnico Nacional como de muy distinguidas instituciones de educación superior del país que se han conjuntado con el propósito de fomentar y llevar a cabo nuestros planteamientos sobre la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y las ciencias sociales. Motivo por el cual venimos realizando el presente ciclo de conferencias gratuitas y de trascendencia en el campo formativo profesional de la criminalística. Es pertinente señalar que prácticamente desde el mes de septiembre del 2020 ya es un hábito para cientos de personas enlazarse con fomento Educativo Politécnico todos los jueves para participar de los conocimientos y experiencias de destacadas y destacados conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan y que por supuesto nos van a seguir acompañando. Durante muchas semanas más para así compartir con ustedes y con nosotros esos conocimientos que en la época actual es un bien de gran valor y que apunta hacia un objetivo muy claro, muy claro. Llevar a cabo la creación de la carrera de ingeniería criminalística en el campus del Instituto Politécnico Nacional, una institución de excelencia académica, investigación y desarrollo social con reconocimientos nacionales y también internacionales. Por todo ello estamos muy agradecidos con nuestros conferencistas por todo lo que han aportado desde su conocimiento y su experiencia profesionales en el campo de este ejercicio tan necesario para todas las sociedades. De igual manera nuestro agradecimiento a todos nuestros asistentes que desde los hermanos países de Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela, entre otros, nos siguen cada semana en las conferencias y al igual que este maravilloso grupo de asistentes de toda la República Mexicana. En esta ocasión, dentro del ciclo de las conferencias con visión al futuro de la educación en México, nos complace presentar a ustedes a nuestro conferencista, el maestro Leonardo Chávez Esteves, que nos hablará el día de hoy sobre la ingeniería aplicada a la criminalística o la criminalística aplicada a la ingeniería. Para ello me permito compartirles un poco de su trayectoria profesional. El maestro Leonardo Chávez Esteves es perito en mecánica forense con 26 años de experiencia laborando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él es egresado como técnico en maquinados y metrología del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Carlos Vallejo Márquez, vocacional 10. Estudió también la licenciatura en ciencias de la informática en la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería, ciencias sociales y administrativas del Instituto Politécnico Nacional. De igual forma, es egresado como ingeniero mecánico del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y cuenta con una maestría cursada en el Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, INFA. Tiene también un doctorado en ciencias forenses, ha sido profesor de la Secretaría de Educación Pública, ha sido instructor del Instituto de Formación Profesional y de Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como también ha impartido cursos en investigación de accidentes para trabajadores del sistema de transporte colectivo, el Metro. Participó en la elaboración del protocolo y manual de la especialidad de mecánica forense en la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. Ha sido también coordinador e instructor en el proceso de certificación de peritos en mecánica forense de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así mismo es importante mencionar que ha sido comisionado para apoyo en algunas fiscalías de algunos estados de México, como lo es Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Estado de México y entre otros estados. Ha participado en asuntos relevantes en nuestro país, como lo ha sido el choque de trenes de la línea 5 del sistema de transporte colectivo del Metro en la estación Oceanía. Asimismo ha tenido participación en el accidente en la feria de Chapultepec, igualmente en el choque de trenes en la línea 1 del sistema de transporte colectivo, en la estación Tacubaya, en el accidente del parque de diversión de Six Flags y también en el edificio del puesto central de control del sistema de transporte colectivo Metro, entre otros asuntos más. Como vemos, pues nuestro exponente el día de hoy tiene muchísima experiencia que abordarnos y antes de pasarle la palabra y los micrófonos me gustaría recordarles que durante la conferencia estaremos enviando a ustedes a través de este chat una liga que les vamos a pedirnos hagan el favor de llenar de manera muy minuciosa, ya que será la forma de pasar la asistencia a su participación el día de hoy. Y a través de ese medio estaremos emitiendo con los datos que ustedes nos proporcionen sus respectivas constancias de manera completamente gratuita. Sin más que agregar, les cedo la palabra a nuestro ponente, el maestro Leonardo. Adelante maestro, voy a cederle los permisos. Muchas gracias, licenciada Cintia. Agradezco a Fomento Educativo Politécnico la oportunidad de estar hoy frente a ustedes. Es un honor regresar aquí donde considero la casa que me formó, como ya lo escucharon. Estuve en la vocacional número 10 y realicé estudios superiores en UPiXA. Voy a compartirles la pantalla, el tema de hoy que vamos a tratar de exponer con ustedes. ¿Qué es el tema de hoy? 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 Gracias. Ya, perdón, si no me permitía activar este... Sí, sin problema, sin problema, seguimos aquí esperando. Mientras, les recordamos que en el transcurso de la conferencia vamos a estar enviando el link donde se les va a presentar un formulario y donde van a poder compartirnos sus datos para la emisión de sus constancias. De igual forma, si ustedes no han recibido sus respectivas constancias en sus correos electrónicos, en este momento les voy a compartir un link en donde van a poder visualizarlo para descargar. Un momento... Gracias. 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 Si en determinado momento ustedes llegaran a quedar fuera de esta plataforma, pues también los invitamos a unirse a ese mismo link o a esa misma página, en donde estaremos haciendo la transmisión en vivo, a través de Facebook, y donde también estaremos enviando el link para que realicen su inscripción a esta asistencia. esperamos unos momentitos más y por lo pronto no sé si de pronto por ahí el ingeniero Eduardo Nava quisiera hablarnos un poquito de lo que es este proyecto de fomento educativo politécnico el ingeniero Eduardo Nava es uno de nuestros vicepresidentes y pues bueno ha tenido el gusto de compartir con fomento educativo politécnico una gran trayectoria si gracias Cintia pues este proyecto que nos hemos dado la tarea de hacer junto con muy distinguidos egresados de nuestro querido instituto pues nos ha llevado a fomentar la educación tecnológica no nada más en este nivel en el nivel superior sino en el nivel medio superior también pero para todos nosotros es muy necesario que el instituto politécnico nacional cuente con esta carrera hoy los jóvenes no son la gran mayoría de los jóvenes que están en el nivel medio superior pues nos han comentado con los que hemos entrevistado que pues les gustaría mucho que hubiese una carrera de tal magnitud dentro de nuestra institución y por eso nos hemos abocado pero también para contribuir ante nuestro país ante la sociedad que haya una profesión que coadyuve a que los jueces emitan dictámenes más apegados al derecho sin perjudicar a personas que a lo mejor son inocentes o beneficiar a los que quizás sean culpables es por ello que nos hemos adoptado a hacer este proyecto tan interesante con todo este grupo de grandes amigos unos dentro de la del área educativa otros dentro de el sector productivo pero que todos con gran entusiasmo que queremos aportarle algo a nuestra institución y es por ello que pues seguimos en este proyecto y pidiéndole a este bello público este bello auditorio que nos siga acompañando cada jueves porque el objetivo de nosotros es que las autoridades se convenzan de que es un noble proyecto que es una carrera importantísima para el instituto politécnico porque se basa en la investigación científica y tecnológica y tenemos todo todo para para que esta carrera se desarrolle para bien de la nación pues este no sé si por ahí también está nuestro compañero uno de los de los pilares también de esta de esta agrupación el el doctor Mario Saldaña está este el licenciado Enrique Dorantes está nuestro presidente el ingeniero Alfonso Torres Saavedra que todos ellos aportan con su granito de arena pues cada vez ir avanzando en forma positiva hace la creación de esta carrera y ojalá ojalá lo logremos en compañía de todos ustedes Gracias ingeniero bueno pues vamos a esperar un poquito más el maestro Leonardo en lo que resuelve pues este problemita no nada no 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 Gracias. 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 Y bueno, pues mientras solucionamos esto, mientras aquí el maestro Leonardo me envía esta presentación para que podamos proyectarla, vamos a dar espacio a uno de los participantes que por aquí nos solicita tener una intervención. Vamos a compartir unas palabras en cuanto a este tema. Si realmente la criminalística aporta a la ingeniería o viceversa, es un tema interesante, ¿verdad? Vamos a escuchar por acá al ingeniero Miguel Guzmán. Ok, ya está el permiso habilitado. En lo que pues hacemos esta transmisión. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la apertura del micrófono. Pues aprovechar un poco aquí el foro. Yo soy especialista en temas de hechos de tránsito terrestre. Ya tenemos alrededor de 24 años trabajando en el en el tema y pues es un problema bastante fuerte, bastante intenso el que el que se tiene hoy en día en nuestro país y por eso lo lo quiero comentar un poco aquí con con ustedes. Desafortunadamente, en nuestro país ocurren alrededor de 2.6 millones de choques al año. Están registrados oficialmente solamente alrededor de 400 mil. El dato de los 2.6 millones de choques son de las compañías de seguros. Desafortunadamente, en nuestro país mueren alrededor de 16 mil personas al año por esta causa. Es una verdadera masacre la que ocurre. 44 personas mueren diariamente en nuestro país por esta situación y se genera una serie de 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 problemática pues bastante bastante intensa. Esto, desafortunadamente, estos números tienen a nuestro país en el séptimo lugar de muertes por accidentes de tránsito. Hay dos caminos aquí en los que se puede trabajar. Uno es la parte de la criminalística en enfocada a los hechos de tránsito y otra la parte de la criminología que pues son las acciones que tenemos que hacer para prevenir precisamente toda esta toda esta masacre que desafortunadamente existe en nuestro país. En el tema de la criminalística en el tema de la criminalística enfocada a los a los hechos de tránsito es muy importante que cada vez estemos más preparados, que cada vez tengamos peritos más profesionales. Yo he estado siguiendo de manera recurrente este foro, también soy politécnico y me agrada mucho el lo que se está mostrando aquí y el objetivo que se tiene de establecer esta ingeniería en criminalística. Porque efectivamente a lo largo de los años sí me he percatado que hay grandes áreas de oportunidad y que se puede trabajar y que tenemos con qué poder hacer cada vez más profesional este sector. En la empresa en la empresa en la que es SESB México nos dedicamos a hacer choques de vehículos, crash test de vehículos. Sabemos cómo vienen armados, la resistencia que tienen. Hacemos pruebas de impacto obviamente donde podemos también observar un poco la biomecánica incluso de los de los cuerpos dentro dentro de los vehículos y algunos varios elementos de seguridad. Esto nos permite precisamente estar a la vanguardia del tema vehicular, del tema de cómo se comportan los vehículos hoy en día. Afortunadamente se ha estado trabajando a nivel internacional en los famosos sistemas ADAS, sistemas de ayuda en la conducción para poder reducir los riesgos de error que tienen los conductores hoy en día. Y con esto pongo este ejemplo porque entonces nos lleva a una proyección, a una visión muy importante de lo que yo veo principalmente en esta área de hechos de tránsito y para el proyecto que ustedes están allí encaminando. Porque efectivamente poco a poco los servicios periciales, los investigadores, no solamente de accidentes, sino en cualquier otro ámbito, tienen que irse actualizando constantemente porque las tecnologías son diferentes, porque las actividades que vaya a realizar el usuario, en este caso de un vehículo, van a ser diferentes. Hoy en día, bueno, todavía tenemos un parque vehicular en México de alrededor de 19 años de antigüedad. Sin embargo, es importante que nosotros como peritos, como expertos, cada vez nos estemos actualizando más en estos temas. Desde la utilización de herramientas tecnológicas, drones, por ejemplo, herramientas que nos permitan ayudar, que nos permitan hacer algunas mediciones cada vez más precisas, estaciones totales, por ejemplo. El tema del perito de tránsito tiene que ir evaluándose, tiene que ir re-evaluándose, tiene que ir profesionalizándose, que tiene que ir actualizándose cada vez más. Es importante entonces precisamente tener esa visión de que el perito cada vez tiene que ir modificando y actualizándose en todos los temas que se vayan presentando. Eso por una parte, pero también está la parte de la prevención, que es la criminología en ese sentido. En este apartado, nosotros ya hace algunos años, alrededor de 10 años, hicimos un mapa espacial, donde ubicamos todos los puntos donde más accidentes ocurrían en las principales zonas de nuestro país. Obviamente, a través de diversos sistemas, diversos softwares, y obviamente también a través de la información que se pudo tener por parte de las compañías de seguros. En este apartado, nosotros utilizamos alrededor de 10 millones de registros y pudimos ubicar exactamente dónde ocurrían la mayor cantidad de siniestros. De tal manera que yo les puedo asegurar hoy en día y recomendar, además, que no circulen por el crucero de insurgentes y periférico el tercer fin de semana de noviembre. Ese día, esa hora, ese espacio, es el día en el que más choques hay en ese punto. Esa información, entonces, que se tiene para llegar a esto, pues se tiene que trabajar de manera intensa como criminólogos también. Yo tengo un grupo también aquí de personas que trabajan tanto en la criminalística como en la criminología, precisamente para también prevenir los accidentes de tránsito. Entonces, la invitación solamente a que sigamos allí actualizándonos, sigamos apoyando este proyecto, que es muy importante para el desarrollo de todos nosotros como peritos y como especialistas en la materia. Un pequeño y breve comentario, no sé si ya estamos listos, aquí estoy. Listo, ingeniero, muchas gracias. Por aquí, Andrea Hernández, si tiene algún medio de contacto que le interesó un poquito el tema que estaba comentando. Bueno, continuamos, parece que ya nuestro ponente tiene la oportunidad de compartirnos. Ya vamos a habilitar su micrófono. Ya observamos la presentación, maestro Leonardo. Nada más le pido, por favor, si acepta el permiso para los micrófonos. En su pantalla aparecerá ese permiso. Gracias. Gracias. Ya está habilitado, maestro Leonardo. Tiene los permisos como co-anfitrión para poder compartir su micrófono. No sé si me escuché ahorita. Sí, ya lo estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias. Disculpen las fallas técnicas. No tiene memoria la tecnología, no tiene palabra de honor, perdón. Entonces, miren, vamos a ver la presentación. El tema aquí diverge y convergen, ¿no? La ingeniería aplicada a la criminalística o la criminalística aplicada a la ingeniería. En estos 26 años de servicio en la fiscalía he podido participar con grandes ponentes dentro de la fiscalía, tantos compañeros peritos, que son los que me han enriquecido en los conocimientos que ahorita quisiera compartirles. Entonces, empecemos primeramente por decir qué es la ingeniería. Como todos sabemos, qué es la disciplina que se vale de un conjunto de conocimientos de tipo técnico, científico y práctico y empírico para la invención del diseño, el desarrollo, la construcción, el mantenimiento y la optimización de todo tipo de tecnologías, máquinas, estructuras, sistemas, herramientas, materiales, procesos. ¿Qué es la criminalística? Aquí tenemos una definición del profesor Rafael Moreno González, que hace poco ya no está con nosotros, pero que sin duda fue toda una institución en los servicios periciales dentro del país. Y que dice que es una disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictoso. Con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos. La combinación de estos dos conceptos nos va a dar lo que es la ingeniería forense. La ingeniería forense, desde mi punto de vista, es la especialidad de la ingeniería, que aplica conocimientos técnicos, científicos, empíricos y técnicas de investigación criminalística para determinar el origen, la causa y los efectos en los hechos y objetos sometidos a estudio. ¿Por qué hablamos de objetos si no hablamos, si estamos hablando de ingeniería, de algunas cuestiones? Porque los objetos pueden ser herramientas, pueden ser equipos, pueden ser vehículos, pueden ser todo aquello que la ingeniería pueda aportar para su estudio. Ingeniería civil, los puentes, lo que está de moda, los pernos, por ejemplo, en la ingeniería eléctrica, transformadores, en la ingeniería electrónica, todos esos son objetos sometidos a un estudio. ¿Qué hacemos nosotros los peritos, que yo les llamo, en ingeniería forense? Aplicamos una investigación de tipo criminalístico. La investigación criminalística, y yo soy de la idea, estoy convencido de que no hacemos una investigación científica, ya que nosotros solamente descubrimos, no validamos leyes, solamente descubrimos los hechos, o es lo que tratamos de hacer. Lo que se descubre dependerá de varios factores, por ejemplo, no es lo mismo que un perito egresado, que recién salga del instituto o de alguna escuela, pueda tener conocimientos. La práctica es fundamental para la investigación pericial. De modo similar, la investigación científica, la experiencia personal, como les comentaba, juega un papel sumamente importante. El perito novato no ve lo mismo que un perito avesado, un perito ya con muchos años de experiencia. La mecánica forense, pues decimos decir que es la disciplina de las ciencias forense encargada de estudiar el estado y funcionamiento de maquinaria, equipo, herramienta y dispositivos mecánicos que sustentan sus determinaciones y aplicaciones de conocimientos de orden estrictamente técnico-científico provenientes de las ciencias exactas, fundamentalmente de la ingeniería mecánica con el auxilio de la criminalística. Por ejemplo, esta definición, cuando me invitaron a formar parte del equipo que íbamos a hacer el protocolo y el manual específico de la especialidad, definían la mecánica forense como una rama auxiliar de la criminalística. A mí al principio me pareció un poco, este, hasta ofensivo, malamente ofensivo, decían, no, nosotros como la ingeniería mecánica ahora ya va a ser una rama de la criminalística, pero estamos en el entendido que nosotros, los peritos en mecánica forense o los peritos o los ingenieros forenses, sin duda vamos a aplicar los conocimientos de tipo criminalístico, para poder determinar el origen y las causas de los hechos de los objetos sometidos a estudio. Los campos de aplicación de la mecánica forense son cuatro aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es la identificación vehicular, la mecánica automotriz, mecánica industrial y seguridad industrial. Como lo ven, es muy, muy amplio el campo de la mecánica forense. Cada una de estas especialidades o subespecialidades tiene un campo muy abierto de información. Por ejemplo, lo que es la identificación vehicular consiste en determinar la identidad de los vehículos de origen establecidas por el fabricante, lo que a muchos les llaman el ADN, que es el BIN, o que en México se debería denominar NIF, Número de Identificación Vehicular. Este número de identificación vehicular consta principalmente de 17 caracteres alpanuméricos. Cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, el primero siempre nos va a dar el país de origen, el segundo el fabricante y descripción del vehículo, la categoría o división del tercer dígito. Eso va a englobar la marca y el país de origen, de dónde proviene el vehículo. Los siguientes cinco dígitos nos van a decir las descripciones del vehículo. Ahí es cuando se va a especificar si es un Nissan Versa, si es un Ford Focus. Y este dígito de confirmación o dígito verificador, que se llama en las normas, ese se establece mediante la aplicación de un algoritmo con operaciones básicas, sumas, multiplicaciones y divisiones. Ese algoritmo nos tiene que dar como resultado ese dígito de confirmación. El siguiente va a ser el año modelo. El año modelo va a estar en el décimo dígito. El onceavo es la planta de ensamble y los últimos seis son el serial o número de producción que le va a poner la planta armadora. Todo esto está normado a principios de la década de los ochentas. Se empezó a normar este número de identificación vehicular con estas normas. La ISO 3779, 3780 y 4030. En la actualidad, la norma oficial mexicana que rige o que estipula la nomenclatura para el número de identificación es la 01 de la Secretaría de Seguridad Pública del 2008. ¿Qué podemos identificar? Pues podemos identificar cualquier tipo de vehículo. Podríamos hablar desde una bicicleta, toda la gama de vehículos que ustedes ven circulando por el territorio nacional, trenes y maquinaria o equipo. Esta, por ejemplo, esta maquinaria pesada que muchos dirán es una máquina o es un vehículo. Pues es un vehículo al cual se le habilita o se le monta, vamos a llamar, una maquinaria para realizar una función determinada. Pero esta máquina, podemos ver, tiene un sistema de tracción, tiene motor, tiene dirección, un sistema de frenos, carrocería. Entonces, esto se debe de considerar como un vehículo. Otra de las áreas que maneja, bueno, la identificación vehicular es lo de vehículos alterados. Este procedimiento que se hace es para la obtención de los números de serie originales, los cuales fueron previamente alterados. se hace mediante un proceso que se llama revenido químico, en el cual es aplicar ácidos al material para obtener vestigios del número de identificación original. Vean ustedes aquí, en la parte de atrás de los números que se ven más resaltados, pues ya tenemos vestigios de los números de serie. Eso se hace mediante este revenido químico, que es regresar al estado original, este, la superficie o los números. Aquí, por ejemplo, en ingeniería, podremos aplicar los conocimientos. Lo que aquí aplicamos, los conocimientos que la ingeniería nos da, que es la química, la física, el ensayo o ciencia de los materiales. Otra de las ramas de la mecánica forense, pues es la mecánica automotriz. En esta área se encarga de investigar técnicas y científicamente problemas planteados que se relacionan con el estado funcional de un vehículo o de algunos de sus sistemas, observando lo establecido en los manuales y o protocolos de servicio del fabricante del vehículo en estudio. Aquí, en la mecánica automotriz, tenemos diferentes tipos de intervenciones. Las más comunes es determinar fallas o daños en los sistemas de frenos, dirección, suspensión, motor y transmisión. Son las más comunes, no son las únicas, puede ser cualquier sistema, inclusive el sistema de limpiadores de los vehículos, las puertas, ahora ya tenemos sistemas electrónicos, todo aquello que requiera revisión o que esté sujeto a estudio, el perito en mecánica va a tener que intervenir. Y también determinamos la ausencia o malas reparaciones en los sistemas de un automotor. Esto cuando se da cuando se lleva a uno un vehículo al mecánico para que le realice algún servicio, o alguna reparación, y el propietario esté seguro de que no se le realizó el servicio contratado. Las fallas o los daños en sistemas mecánicos, intervenimos principalmente en daños o fallas. Por ejemplo, aquí en la foto que ven ustedes en su lado inferior derecho, vemos un motor, el monobloc de un motor perforado, auquerado, el cual, este vehículo fue ingresado a un verificentro, y al estar sometido al esfuerzo, a la prueba, se desvieló. En el término de que nosotros técnicamente utilizamos, técnicamente, entre comillas, ese desvieló, la biela sale por el monobloc y causa esos daños. Entonces aquí el perito en mecánica tendría que determinar la causa y el origen. Si fue por un mal uso del aplicar la prueba, la prueba, o si este vehículo ya presentaba algunos daños o una falta de mantenimiento preventivo. La mecánica automotriz auxilia a otras, interacciona con otras ingenierías, por ejemplo, con incendios y explosiones. En este asunto, se nos pide que determinemos si este vehículo presenta modificaciones para ser utilizado en arrancones, que si utilizaba algún otro tipo de combustible diferente a la gasolina para su funcionamiento y que revisáramos si el motor estaba arreglado, el sistema de dirección. Aquí junto con el perito en incendios empezamos a revisar el vehículo y nos percatamos que aquí donde ustedes ven este círculo, en este lugar se localizaba o tendría que localizarse el tanque de gasolina. Y después ya nos dimos cuenta, junto con otro compañero que está bicicleta, que estaba también relacionada al hecho, pues aquí tenía montado nuestro, bueno, el tanque de gasolina. Vamos a ver este video para ver que vean ustedes cuál fue la causa del hecho. Como ustedes pueden ver, pues el hecho es 100% es un hecho de tránsito, un choque entre varios vehículos, un percance que desafortunadamente una persona que iba en su bicicleta es arrollada por el vehículo y la bicicleta en la dinámica del evento va dentro de, se va dentro del, o por debajo mejor dicho, por debajo del automóvil y ocasiona que uno de los elementos de la bicicleta perfora el tanque de gasolina y derivado de la fricción entre metales con el pavimento se originó la chispa que ya ustedes vieron cómo desencadenó el hecho. También auxiliamos, o podríamos decir que auxiliamos, o somos complementos de la materia de tránsito terrestre. ¿Por qué? Porque muchas veces se declara en algún hecho de tránsito que hubo una falla en alguno de los sistemas. Frenos, dicen no me respondieron los frenos, dicen que cuando iban manejando la dirección no respondió, en unos lados que la suspensión, nos ha tocado ver que salen las llantas o los neumáticos del vehículo y se ocasiona un accidente, inclusive pérdidas fatales de personas que se encontraban a los alrededores. Miren, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, aquí no todo lo que esté relacionado con vehículos recae en el área de tránsito terrestre. Por ejemplo, aquí vamos a ver, quiero que pongan mucha atención, aquí ya vemos personas que están asomadas y vean cómo se desplaza el tracto camión hacia atrás. Y ya después lo haces adelante. Aquí una persona quedó atrapada y fue aplastada por la caja. ¿Qué pasó aquí? Ya cuando vamos nosotros, transituamos en compañía del perito en tránsito terrestre para ver qué es lo que había sucedido. Aquí en las carpetas de investigación, de acuerdo ya al nuevo sistema de justicia penal, podemos no tener declaraciones de nadie. Este fue el caso. Esto, nada más tenemos la noticia del primer respondiente que dice que al llegar al lugar ve a una persona tirada y la cual una persona se le acerca y le dice que era su amigo, que él estaba en un vehículo, que de repente él oyó mucho movimiento y ya cuando sale ve que su compañero estaba tirado. Es lo único que sabíamos del hecho. Este, vamos a revisar el vehículo y vemos que esta parte de aquí abajo es lo que le llaman el perno rey, que es donde se ensamblan las cajas o semirremolques a la quinta rueda. Esta es la quinta rueda. Y después vemos aquí un artefacto que no corresponde ni a la quinta rueda ni al perno rey. Y lo que localizamos fue un seguro. ¿Sí? Este tipo de seguros se los ponen los dueños de las cajas o de los semirremolques para que no cualquier persona con su trailer o su tractocamión vayan y enganchen las cajas. Entonces, más o menos son de este tipo. Aquí definitivamente no se fue un hecho de tránsito. Aquí lo que se evalúa o lo que se califica es la maniobra. Aquí hay dos errores por parte del conductor. El primero, no verificar la existencia de este candado para realizar la maniobra de enganche del remolque. Y el segundo y el más grave fue que dejó su vehículo sin freno de estacionamiento. Había una pendiente en ese lugar y entonces al momento de que se libera el perno de la quinta rueda, el tracto se desliza hacia atrás y aplasta a esta persona. Ya después, pues ya nos enteramos ahí por parte del dueño del tractocamión que ni siquiera era la caja del, que no era su caja, que esa caja estaba ahí en ese local que es un estacionamiento de un supermercado y que le pidieron de favor moverla porque ya iba a entrar otro tractocamión. Entonces, aquí la persona no realizó, bueno, realizó unas maniobras imprudentes y no atendió bien las indicaciones. Ahora, la otra especialidad en la que interviene mecánica forense es la mecánica industrial. Aquí vamos a investigar técnicas y científicamente todo relacionado con maquinaria, herramienta, equipo, estado funcional, fallas. Aquí está, esta área también, como lo pueden ver, es bastante extensa. Nos ha tocado revisar desde una máquina de escribir eléctrica hasta plantas potabilizadoras de agua, trenes, todo lo que tenga que ver con la industria, todo esto interviene mecánica industrial. Va muy de la mano casi siempre con la siguiente especialidad que es la seguridad industrial. La seguridad industrial son los procedimientos técnicos y elementos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo, reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo. Esto es en general, en general, de esto requiere la seguridad industrial, pero ya en lo que es la seguridad industrial en mecánica forense se encarga de comprobar el cumplimiento de la normatividad y discusiones vigentes aplicables en los centros y lugares de trabajo, ya sea en el área industrial, comercial o de servicios en la que se encuentran relacionado el uso de maquinaria, equipo, herramienta o dispositivo mecánico relativo a la seguridad personal de los trabajadores por el uso y el empleo de las mismas. Aquí en la seguridad industrial principalmente tenemos que hacer una investigación del accidente, cuáles fueron las causas y cuál es el origen para determinar si la persona o el lugar donde se situó el evento cuenta con las medidas de seguridad aplicables a ese centro de trabajo. Ahora, también la seguridad industrial es muy amplia y puede ser que para cierto tipo de eventos tenga que intervenir otra especialidad diferente a la mecánica, a la ingeniería mecánica, como puede ser ingeniería y arquitectura, puede ser ingeniería química, ellos tienen conocimientos y son tal vez la especialidad idónea y pertinente que pueda dar una respuesta sobre las medidas de seguridad, ya que como sabemos cada centro de trabajo tiene sus especificaciones. Vamos a realizar casos prácticos de lo que hemos realizado aquí dentro de la fiscalía. este siguiente tema me ha gustado ponerlo ya en varias ponencias que he dado, ya que es algo muy simple, vamos a llamarlo, o muy sencillo para poder entender y podemos ver aquí en este caso todos los procedimientos de la investigación y recaen todos los fundamentos para que sirven para el desarrollo de nuestro dictamen. Es de un contenedor. Los antecedentes, de los antecedentes casi siempre los tomo de la noticia del primer respondiente, él más o menos nos va a decir qué pasa. Y entonces él dice que el día 23 de enero de 2008 en la avenida Ceylan se localizó un contenedor metálico sobre unos vehículos que se situaban en el arroyo vehicular que muy probablemente cae del interior de las instalaciones del lugar conocidas como Pantaco. Ese es el antecedente. Toda investigación va a surtir efectos o va a ser idónea y pertinente dependiendo del problema planteado. Cuando hacemos un problema planteado por ejemplo aquí el Ministerio Público nos solicitó determinar si el patio de maniobras del lugar denominado Pantaco cuenta con las medidas de seguridad aplicables. Como ustedes lo pueden ver este problema planteado o planteamiento del problema es muy extenso en estas oficinas en este lugar bueno hay oficinas hay bodegas hay patudio de maniobras circulan trenes entonces las medidas de seguridad aplicables ahí son muchísimas ahí tendríamos que enfocarnos y es una comunicación que tenemos que tener muy 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 estrecha con el Ministerio Público qué es lo que realmente él necesita y entonces nosotros ya le lo encaminamos para que nos haga un problema un problema planteado o nos haga una solicitud más acuerdo o ad hoc a lo que él quiere que nosotros le proporcionemos y por ejemplo aquí es determinar si el pato de maniobras del lugar denominado Pantaco cuenta con las medidas relativas al manejo almacenamiento de materiales y condiciones de procedimiento de seguridad ¿qué quiere decir esto? la estiva y la desestiva de materiales ¿qué elementos de estudio contábamos? en la inspección del perito al lugar de los hechos dictamen de fotografía informe de tránsito terrestre porque de primera intención creyeron que ese contenedor se había caído de algún tracto camión y se había había dañado los vehículos ya en el desarrollo de la investigación en las primeras horas no realmente nos dicen que los el contenedor el contenedor el contenedor este salió volando dice que salió volando de de este patio de maniobras y cayó afuera de sus instalaciones tenemos también los manuales de operación de las grúas que estas grúas son las que hacen la estiva y lo desestiva de los contenedores las constancias de habilidades laborales de los operadores de las maquinarias y el equipo que operada para la estiva y desestiva de contenedores listado de maniobras por grúa de ese día y las declaraciones de los operadores de grúas aquí hay muchos compañeros que no toman en cuenta declaraciones o si toman en cuenta declaraciones en lo particular si las pongo como elemento de estudios cuando después del desarrollo de la investigación o de lo que estoy desarrollando veo que lo que se ha declarado ayuda a soportar lo que nosotros encontramos en el lugar de los hechos las declaraciones si tenemos que tener mucho cuidado en como si las tomamos en cuenta o no tuve un caso muy muy particular aquí en la fiscalía con relación a una declaración de una persona de una directora de una guardería la cual este manifiesta que una puerta se le cae a una niña de cuatro años en sus instalaciones y que y este no mejor dicho la mamá lo único cuando me hacen el llamado es que determinara por qué se cayó una puerta de una guardería de tal lugar entonces lo único que teníamos en el expediente era dictamen de criminalística dictamen de fotografía la necropsia y la declaración de la mamá de la niña que el testigo de identidad ella dice que le llama a la directora de la escuela para informarle que su hija se encontraba en un hospital porque se le había caído una puerta y se había este se había fracturado la cabeza entonces a mí ya el ministerio público me hace esa solicitud de de que vea por qué se cayó esa puerta cuando llegamos al lugar fuimos criminalista y fotografía llegamos al lugar y revisé la puerta el crimen la criminalista la criminalista en ese día dijo ya pusieron la puerta entonces ya manipularon el indicio ya pusieron todo como estaba ya no hay nada que buscar en ese sentido yo me como ya había leído el expediente fui a ver que supuestamente que puerta fue la que se cayó revisamos los sistemas de sujeción yo no vi en ningún momento alguna reparación reciente o algún daño realmente en esa en esa en esa puerta y dicen se cayó la puerta el piso era de ese piso que es muy muy resbaloso que es muy como vidrioso que inclusive hay veces en el que se cae alguna moneda o algún un este un objeto y luego llega a estrellarse ese 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 piso entonces pues yo no vi ningún indicio de que esa puerta se hubiese caído lo que sí vi es que esta puerta contaba con algunas manijas y la única lesión que te presentaba la niña al exterior era una lesión entre el labio y la y la nariz de un centímetro que atravesaba toda su boquita entonces yo dije no bueno no soy criminalista pero si una persona se cae y para que se le da de ese golpe pues no creo que haya sido por la puerta la señora llega con conmigo porque hice ese dictamen especificando que no había indicios de que esa puerta se hubiese caído y la señora metió un escrito y dijo que si no era yo el indicado para determinar por qué se cayó esa puerta que quién era pues entendemos a la señora muchas veces las personas que llegan a ver nuestro trabajo lo que quieren es saber qué es lo que pasó eso les da hasta cierto punto tranquilidad saber qué pasó cómo pasó y si alguien es responsable pues que se lleve hacia hacia un juicio eso es lo que muchas veces nosotros como peritos no entendemos qué es lo que quiere la gente de nosotros las personas de nosotros esperan que les demos respuestas claras respuestas precisas de lo que pasó entonces al ver esta situación le comenté a la señora mire señora yo no tengo elementos para decir que eso se cayó pero vamos a ver qué se puede hacer hablé con mis superiores y les comenté se habló con el ministerio público a ver esa puerta no se cayó yo estoy seguro que no se cayó vamos a hacer una reconstrucción de hechos vamos a solicitar la declaración del herrero que supuestamente arregló esa puerta ya después el herrero dijo que no se acordaba cuando quitó la puerta le costó muchísimo trabajo revisamos lo que era la bisagra y el émbolo y el perno que entraba ahí era de un centímetro el marco de la puerta era medio centímetro no había manera de que esa puerta se hubiera salido del marco había muchas cuestiones que estábamos nosotros encaminando para que desvirtuar esa declaración de la señora que la habían cometido ya era ley que se había caído esa puerta se hizo una reconstrucción de los hechos estaba otra maestra y estaba esta directora y al momento de la de la reconstrucción de los hechos las personas involucradas se pusieron en el mismo lugar o sea en el mismo lugar se pusieron las dos al hacer la reconstrucción y cada quien sacó a la niña de diferente manera entonces pues ahí ya lo que determinamos es que la única manera que esa puerta se hubiese caído es que se hubiera recargada sobre la puerta y que se hubiera resbalado pero fuera de su marco pero esa no fue la mecánica al ver esta lesión que les comento yo deduje que se había sido con alguna de las agarraderas de la puerta que tenía la forma cuadrangular y que correspondía con la medida de la lesión que tenía la niña que era la única visible estas personas cuando dicen que sacan a la niña dicen que está boca abajo pero no había ninguna lesión ni en ni en cabeza ni en este nariz no en mejillas nada tenía la niña al exterior más que la única lesión que les digo que se encontraba ahí entonces las declaraciones hay que ver cómo son hay personas que sí declaran este y se sustenta con lo que nosotros vemos y decimos no pues esta declaración sí está bien pero hay algunas que pues por lo regular desvirtúan el hecho para evitar alguna responsabilidad vamos a regresar al problema que estábamos haciendo observaciones cuando llegamos al lugar vimos que el lugar no existían áreas delimitadas para el tránsito de vehículos y personas que no existían señalamientos para el sentido de circulación del tránsito de vehículos y personas ¿por qué? porque las esto es importante porque por ahí circulan las grúas y la activa de los contenedores no presentaban dispositivos de sujeción entre cada uno de ellos vimos ahí varias filas de contenedores apilados de cinco en cinco y este y ninguno de los que estaba ahí al momento de nuestra revisión que fue como un mes y medio después aún seguían sin algún tipo de dispositivo de sujeción entonces la misma norma nos dice que que estas operaciones tienen que verse y esas condiciones tienen que tomarse en cuenta en situaciones extraordinarias que puedan afectarla como impacto accidental de vehículos fenómenos meteorológicos y sismos entonces aquí ya hicimos nuestras consideraciones que si bien no existe una norma oficial que determine cuántos contenedores pueden estivar si existen normas que establecen procesos y mecanismos para la estiva de materiales que no se toman en cuenta los sistemas de sujeción únicamente soporte de contenedores ya que da por entendido que cada contenedor tiene un peso aproximado de 3.900 kilos y este peso es difícil de mover esto fue lo que declaró uno de los conductores que no y de los responsables de ahí que como pesa casi 4 toneladas pues que eso no se puede mover tan fácilmente y si es cierto y el sustento considera que debería existir medidas preventivas para evitar la caída de los contenedores las grúas empleadas para esa estiva serán las correctas y contaban con la capacidad para soportar el peso y el personal de las grúas estaba capacitado para el manejo de las mismas esto todo se tiene que sustentar con constancias de habilidades o algún tipo de certificación y la conclusión fue que el patio de maniobras no cumple con las normas de seguridad relativas al manejo almacenamiento de materiales y condiciones de procedimiento de seguridad pues todos podrían decir que hasta ahí se acabó porque nosotros ya concluimos y ya es casi casi está escrito en piedra pero no es así las personas siempre tienen algo de que defenderse ahora todo dictamen tiene que tener fundamentos en nuestro caso debe de tener un fundamento técnico un fundamento científico el fundamento técnico nos lo dan las normas oficiales mexicanas conocidas como NOMS que estas normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria para todas las instalaciones o centros de trabajo en el país así lo establece cada norma son de observancia obligatoria y las normas mexicanas que también son unas normas mexicanas pero estas no son de carácter obligatorio solamente como referencia los fundamentos científicos que son pueden ser leyes teoremas postulados provenientes de la física de la química de las matemáticas de cualquier tipo de ciencia y por y un fundamento legal aquí nosotros como ingenieros cuando íbamos a imaginar que cuando estábamos estudiando tendríamos que ver con leyes y nuestro trabajo en la ingeniería forense está íntimamente legado con las leyes todo tiene que tener un fundamento legal claro que sí y nosotros tenemos que conocer de leyes por lo menos conocer dónde es nuestro campo de aplicación nuestros derechos nuestras obligaciones en el código de procedimientos penales ahí está cuándo intervenimos cómo intervenimos en qué hechos intervenimos el tipo de pruebas que se pueden realizar entonces necesitamos saber de leyes ingenieros porque muchas veces no sabemos alguna indicación que damos nosotros alguna persona híjole puede ser que este que tengamos alguna este responsabilidad civil y penal entonces todos los los este los dictámenes tienen que tener un fundamento no son actos de fe en el de yo creo que pasó esto o de sentimientos que diga es que yo siento o yo pienso que esto pasó no 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 tenemos que fundamentar todas nuestras conclusiones en en alguno de estos tres fundamentos técnicos científicos y legales el fundamento para la el desarrollo de esta investigación el fundamento de la conclusión del dictamen anterior son estos las normas oficiales mexicanas la uno la cuatro la seis la dieciséis y la treinta estos son los fundamentos legales para que sirvieron como fundamento para para la elaboración y la conclusión del dictamen y como les digo no siempre se queda ahí este la otra parte siempre va a decir que estamos equivocados y que muchas veces hicimos nuestro trabajo mal que pasa que estas personas los dueños de o representantes legales de esta empresa pidieron una nueva intervención diciendo argumentando que el hecho ocasionado fue por una fuerza irresistible de la naturaleza y que aportaron ah bueno en este caso aportaron un registro de la conagua donde se registra la velocidad del viento que ese día a las diecinueve horas alcanzó una velocidad de sesenta y nueve punto un kilómetros por hora y fue de sur con de dirección de de sur a norte estos contenedores se desplazaron de oriente de poniente a oriente pero bueno vamos a conceder que el que el que el viento no tiene palabra de honor y que en ese momento a lo mejor cambió de dirección o hubo un fenómeno que hiciera que ese esos contenedores cayeran por la fuerza que 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 les ejercía la presión del viento pero esto habría que fundamentarlo entonces aquí ya entra un fundamento científico la primera ley de Newton la ausencia de fuerzas exteriores todo cuerpo continúa en estado de reposo o de movimiento rectilio uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza que lo huile cambiar dicho estado aquí entonces recordé a mis maestros de física desde la secundaria que nos este dictaban los los problemas y supongamos que una persona supongamos que un objeto y que un vehículo entonces aquí recordé eso y también tenemos un fundamento técnico aquí que es la norma ISO donde se establecen las características de los contenedores dimensiones materiales y el peso eso nos va a servir para establecer cuánto pesaba ese contenedor y cuánto medía para qué para hacer nuestro análisis de fuerzas lo que vemos lo que vemos en física aquí dije aquí lo que mi maestro decía muchas veces a lo mejor habrá ahorita personas o compañeritos que estén en la vocacional o que estén iniciando la ingeniería y siempre preguntamos para qué nos va a servir eso en la vida bueno aquí ya por lo menos para ilustrar y para para ilustrar y para al ministerio público sobre esto ya tengo ya lo utilicé hacemos las fórmulas y operaciones como en todos lados en todos problemas tenemos que ver cuáles son nuestras variables cuál es la fórmula que vamos a utilizar aquí se consideró que la que el viento no en sí no ejercía una fuerza puntual una fuerza en algún punto específico sino que hacía una presión en un área determinada que es la fuerza en la presión que es la fuerza entre el área no les voy a dar clase de física ni mucho menos entonces se dedujo o se sacó que la fuerza que aplicó el viento fue de 8215 newtons y que la fuerza que debió ejercer el viento para mover el contenedor debió ejercer una fuerza de 31882 newtons y que la velocidad que debió alcanzar el viento para mover el contenedor es de 135.25 kilómetros por hora y que esa velocidad solo la alcanzan los vientos según su clasificación en un huracán categoría 1 donde los vientos oscilan entre los 119 y 152 kilómetros por hora luego entonces ya tenemos el fundamento legal fundamento científico y fundamento técnico para establecer que el hecho no fue ocasionado por una fuerza irresistible de la naturaleza y que en caso de haberse establecido las medidas de seguridad que se señalaron en el dictamen anterior se habría evitado el accidente bueno entonces aquí ya tenemos nuestras conclusiones vamos a seguir al siguiente tema que es bastante amplio pero vamos a hacerlo un poco un poco más dinámico la investigación de accidentes donde se aplican los conocimientos de la criminalística y de la ingeniería por lo regular interactuamos cuando suceden algún evento en alguna maquinaria en algún equipo en alguna máquina en o algún dispositivo o algún equipo intervenimos conjuntamente criminalística e ingeniería forense sin embargo aquí en la fiscalía los horarios que tenemos algunos compañeros no son compatibles con los de la criminalística entonces el criminalista va con fotógrafo porque es una persona perdió la vida y ellos tienen que ir primeramente y entonces ellos encuentran esto cuando yo llego pues ya encontramos que ya la máquina fue movida o fue alterada vamos a llamarlo para poder hacer el rescate de esta persona aquí es muy importante que el criminalista y el fotógrafo auxilien al perito en mecánica forense cuando se tiene que hacer este tipo de rescates es sumamente importante que se documente escrita y fotográficamente todos los procedimientos que se realizaron para este rescate ¿por qué? porque las maquinarias cuentan con dispositivos de seguridad paros de control paros de emergencia paros de control de emergencia y cuentan y si por ejemplo el hecho se debió a que la la maquinaria presentaba alguna falla si no si al desarmarlo ya no podríamos nosotros determinar si efectivamente había una falla o no pero si se hace un seguimiento fotográfico y una descripción por parte del criminalista el perito en mecánica forense podría tener elementos para poder determinar si existía una falla en esta maquinaria o en este equipo vamos a ver otro otro ejemplo del y vamos a ver primero esta intervención del perito del criminalista en el lugar de los hechos se trata de de un centro recolector de basura este es un área de este de mantenimiento cuando llega el criminalista esto es lo que ve fotografía es sumamente importante para nosotros todo lo que está ahí nosotros lo agradecemos de suma de sobremanera porque muchas veces las descripciones por más finas por más precisas que sean muchas veces queda interpretación del que lo lee no del que lo escribe entonces aquí vamos a ver esta situación aquí vemos un daño reciente y ahorita lo vamos a seguir viendo por ejemplo aquí lo que quiero hacer hincapié es que el criminalista lo primero que a él le interesa lo primero que estudia su indicio principal es el oxiso y lo marca con el número uno tenemos nada más aquí marca un indicio con la letra A luego otro con la letra B y un indicio con el número dos y esos son todos los indicios de tipo criminalístico que él determina en el lugar de los hechos miren ahora me voy a regresar un poco vean ustedes la posición de esta concha o tapadera así le llaman concha voy a regresar y vean cómo es que estaba cuando llega el criminalista si está completamente arriba y ya cuando se va el criminalista ya la vemos abajo quiere decir que hubo una maniobra y esa maniobra se tiene que describir ¿por qué? porque ahí está el indicio o está la maquinaria sin alteración alguna entonces si esa máquina ese equipo se tuvo que operar para primero para el rescate y después probablemente para asegurar que no se vuelva a caer esta esta concha o esta tapa de este tractocamión por ejemplo aquí las ropas para el criminalista son sumamente importantes dependiendo el hecho pero principalmente se fijan para cuestiones de identificación como muchos de ustedes sabrán si saben qué vestimenta traía posiblemente podría identificar a la persona cuando es desconocido sino en cambio para el perito en mecánica forense este tipo de indicios nos dan pauta o nos ilustran para otro tipo de cuestiones que ahorita vamos a seguir entonces aquí la intervención del perito en mecánica forense y que nos solicitaron determinar si hubo falla o mal funcionamiento daños o faltantes en los sistemas mecánicos del camión de la basura y o de la concha del mismo debiendo establecer si presenta una falla o mal funcionamiento y emita su dictamen correspondiente y el siguiente determinar si el hoyo existo y el lugar contaba con las medidas de seguridad ¿qué tendríamos que hacer para darle contestación al primer problema planteado? aquí dice falla o mal funcionamiento entonces aquí nosotros ¿qué tendríamos que hacer? echar a andar el vehículo para revisar el funcionamiento si presentaba daños o faltantes tendríamos que hacer el funcionamiento siempre que los que los peritos en mecánica forense van a intervenir en algún equipo o en alguna maquinaria deben de contar primero con el manual de instalación si lo hay el manual de funcionamiento y bitácoras de mantenimiento ¿qué pasa si no tienen ese manual? por lo menos para poder operar debe de estar un operador capacitado si no es que certificado para realizar esta labor nosotros como peritos no podemos llegar a manipular la maquinaria ¿por qué? porque por mucho que tengamos conocimientos de cómo funciona alguna maquinaria algún equipo cada maquinaria y cada equipo es diferente y en su manual establece cómo se debe de funcionar y las operaciones que realiza inclusive las medidas de seguridad que uno tiene que seguir para evitar algún tipo de accidente entonces nosotros como peritos en mecánica forense ¿qué hacemos? la revisión del vehículo primeramente y al igual que para un oxiso tenemos que identificar nosotros obtenemos el número de serie en este caso de este camión y también la identificación de la maquinaria o del equipo que está montado en este camión es lo que primero que tendríamos que hacer después nosotros ya hacemos una revisión del sistema hidráulico porque este sistema es un sistema hidráulico que opera siempre y cuando el motor del camión esté en marcha ¿por qué? porque de ahí sale la potencia para poder accionar este sistema revisamos el sistema si bien es cierto podemos ver aquí en las imágenes que ya están medio agrietadas algunas este mangueras que ya están muy oxidados algunos de los componentes sin embargo este al momento de que nuestra intervención este funcionaba correctamente y qué pasa que nosotros vimos en el lugar aquí localizamos nosotros una barra de metal y hicimos una correspondencia que vimos que esta barra de metal fue cortada y existe un principio de correspondencia entre este indicio que localizamos y la tapa o concha del camión vamos a ver el funcionamiento aquí vamos a ver que se levantó posteriormente baja tardó aproximadamente 24 25 segundos desde su punto máximo hasta el punto mínimo aquí está el operador el cual tenía que mantener presionada esa palanca para que seguir accionando o que siguiera bajando esta tapa él al momento de soltarla el equipo ya no bajaba y embonaba perfectamente no presentaba algún tipo de falla porque es importante esto muchas veces el perito en criminalista criminalística inclusive el médico forense no conoce el funcionamiento de ciertas materiales de cierta herramienta de cierto equipo nosotros tenemos que explicarle cómo qué es lo que había ahí cómo funcionaba de acuerdo por ejemplo a la experiencia que ya tenemos vieron la masa encefálica que estuvo proyectada casi dos metros de dónde se encontraba la persona quiere decir que este no fue el mecanismo en el cual le produjeron las lesiones no quise poner las lesiones porque es más de tipo criminalístico y si ustedes vieron traté de tapar la cara de las personas no quiero ser sensacionalista o impactar en este tipo de cuestiones y aquí ya vemos algunos indicios que están ahí y por ejemplo los indicios importantes para la mecánica forense que fue para nosotros había un equipo de oxiacetileno había esta barra esta barra de metal que más había este polín este polín es sumamente importante que más encontramos herramientas herramientas de trabajo y por ejemplo porque es importante para nosotros la ropa y que el perito criminalista las describa las describa y que el perito fotógrafo las fije a detalle porque en base a esto también podemos determinar si la persona contaba con un equipo de protección personal adecuado si aquí podríamos si es la marca el tipo ya podríamos establecer en este caso pues traía ropa común pero hay algunas veces en las que si porta algún tipo de material o de perdón algún análisis de riesgo que se hace para evaluar a qué este agente se está expuesto esta persona muchas veces se les tiene que dotar de alguna ropa que ciertas características entonces miren nosotros vimos qué pasó aquí el oxiacetileno el corte que vimos son característicos del oxiacetileno este 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 polín esta persona lo colocó en alguna parte se resbala y esta concha cae podremos decir en caída libre y es el que origina las lesiones a la persona ya con todo esto el criminalista me dice no pues ya me hiciste la mecánica ah pues qué bueno entonces todos estos indicios que no que a lo mejor para el criminalista por su formación no son importantes para la mecánica forense son fundamentales para saber qué es lo que pasó que dictaminamos que no presenta una falla en el sistema hidráulico que no presenta daños que este y que eso no fue la causa del hecho la causa del hecho fue que se colocó este polín en algún punto de la carrocería resbala y le ocasiona las lesiones y posteriormente la muerte a esta persona para determinar las medidas de seguridad vamos aquí todavía no podríamos determinarla con estos elementos si ustedes ven en esta parte cómo estaba la levantada la tapa está muy lejos de donde se localizó a la persona lo que sí podríamos establecer que ahí se realizó un trabajo que lo haya realizado él ahí todavía no podríamos determinar pero que se realizó un trabajo que hubiese pasado si el perito en mecánica llega ahí junto con el criminalista se hubiera hecho una mejor búsqueda de indicios vamos a llegar al tipo al área ya de conclusiones las conclusiones por ejemplo que podría yo determinarles o decirles es que la criminalística es aplicada en la ingeniería forense yo no concibo un dictamen en alguna ingeniería forense en donde no se aplique la criminalística y voy a exponer por qué ¿por qué? porque hacemos una investigación de tipo criminalístico claro nosotros hacemos una protección del lugar de investigación cuando nosotros llegamos a revisar ese camión no llegamos ahí a mover cosas primero observamos identificamos y vemos qué es lo que hay la observación si hubiésemos llegado nosotros con el criminalista a lo mejor hubiéramos detectado la temperatura de ese metal probablemente hubiéramos percibido el olor que producen los gases de la combustión al momento de que se quitó esa barra metálica ¿qué hacemos? hacemos una búsqueda y localización de indicios y de qué hacemos los hacemos de acuerdo a diferentes técnicas ¿no? en criba en paralelas cuadrantes espiral en zona inmediata de importancia zonas contiguas de forma radial en abanico hacemos una fijación del sitio y del suceso claro que lo hacemos ya determinamos donde se encontraban ciertos elementos o indicios de tipo criminalístico pero que son también mecánicos para esclarecer el hecho y hacemos una fijación escrita fotográfica planimétrica moldeado video nosotros anteriormente en la identificación vehicular sacábamos calcas podría ser algo así como un moldeado es un tipo de fijación maqueta animaciones entre levantamiento embalaje y etiquetado de los indicios claro que lo tenemos que hacer dependiendo del tipo de indicio si somos la especialidad idónea y pertinente tendríamos que realizar esta labor y hacemos tendríamos que hacer no estamos impedidos en hacer una cadena de custodia para la metodología criminalística también vamos métodos o procesos de investigación como le quieran llamar inductivo la deducción el análisis y la síntesis hacemos también nos regimos bajo los principios de la criminalística el principio de intercambio ya lo vimos en el ejemplo anterior principio de correspondencia de reconstrucción de hecho de probabilidad de uso ahí con las herramientas estamos estableciendo que se usan para ese tipo de actividad de reproducción y principios de certeza entonces podríamos manifestar y concluir que el perito en mecánica forense o en ingeniería forense sí o sí tiene que utilizar los principios los métodos la metodología de investigación criminalística comparto la idea o la forma de pensar del pondente de la semana pasada en donde dice que nosotros no hacemos una investigación científica para nada nosotros no hacemos una investigación científica en lo que es la experimentación nosotros no vamos a experimentar y vamos a poner a otra persona en las mismas circunstancias para ver si quitamos ese polín le va a caer encima no el hecho ya está y las características y la mecánica del hecho ya está entonces no vamos a hacer una experimentación entonces no ocupamos el método científico como tal y la conclusión dos el criminalista en general y dependiendo del origen del hecho no aplica los conocimientos de la ingeniería forense no porque no cuente con la capacidad es por la formación actual de la especialidad qué pasa que el criminalista en la formación actual que yo veo de los compañeros de recién ingreso se van únicamente donde hay sangre donde está el oxiso si hay huellas digitales dactilares perdón si hay si hay pelos y si hay algún indicio de tipo biológico entonces el criminalista la formación actual ahí si va muy encaminada a estas cuestiones entonces por lo anterior resulta de suma importancia que darle un enfoque técnico a la criminalística o un enfoque criminalístico a la ingeniería nos va a ayudar para resolver los hechos donde se encuentran relacionados o que sean de nuestra especialidad no me queda duda que ahorita con que el Instituto Politécnico Nacional tenga la inquietud de ver este tipo de temas mezclar la criminalística con la ingeniería desde mi punto muy particular de vista no lo compartiría como una ingeniería criminalística sería una ingeniería forense una especialidad no sé me atrevo inclusive a decir un tronco común este en los primeros semestres en donde se especifica metodología de la investigación donde se se dé todo lo que la criminalística abarca y después agarrar una especialidad dependiendo de todas aquellas ingenierías que que requieren los conocimientos para para este para dar respuesta a un evento he participado aportunadamente con muchos muchos compañeros por ejemplo en los choques del del metro vamos peritos en tránsito terrestre en arquitectura en topografía este en electrónica en electricidad y todos ellos nos juntamos para para este encaminar esa investigación y aportar para este resolver el el hecho que se nos que se nos asignó entonces dentro de esta gama de ingenierías una especialidad de este para cada una de ellas sería este como un sueño ya que cuando los peritos en alguna de las ingenierías ingresa a la a la fiscalía pues si trae los conocimientos técnicos y científicos de su materia pero no trae este enfoque de la investigación criminalística y ese enfoque de tipo criminalístico uno lo va forjando dentro de la institución siempre y cuando primero que nada tenga uno la disponibilidad de aprender y la otra la humildad de recibir todos los consejos que nos dan este nuestros compañeros de mayor experiencia yo he tenido la fortuna por ejemplo en el primer asunto de seguridad industrial que tuve era de una persona que se localizaba dentro de una tina recicladora de terresinas de la empresa Sherwin Williams y entonces nada más estaba el dictamen de criminalista que me decía que estaba en Junklillas que había un bote de 20 litros con tíner y esta persona tenía una franela de metro y medio tenía el dictamen de criminalista que aparte en las lesiones me decía que tenía una una quemadura quemaduras en dorso y en y en el brazo y que la necropsia me dijo que se había muerto por la sustrucción de las vías aéreas superiores entonces yo dije esto que es no tenía ni la más mínima idea de cómo determinar esto afortunadamente en ese sector se encontraba un doctor que para mí es de los mejores médicos forenses que hay en México el doctor Jorge Villalobos que tuve la fortuna de verlo la semana pasada y me explica mira Leo qué pasa esta quemadura fue por el tíner qué pasa que al estar expuesto con tanto tíner esta persona pierde el conocimiento el tíner también te produce náuseas y entonces esa persona al perder el conocimiento y al estar en esa posición no tuvo manera de de reaccionar y se broncoaspiró ah bueno entonces ya ya más o menos entendí entonces de ahí que que tuve el interés por ejemplo después de estudiar este criminalística como una maestría y aprender de los compañeros que estaban ahí conmigo criminalistas en hechos de tránsito también había este valuadores este y todos ellos me han aportado algo y en y ahora que la el politécnico quiere retomar o ver esta cuestión de técnica este quien más que esa institución que tiene los conocimientos no por eso de la técnica al servicio de la patria no ahorita encaja perfectamente este para tener un país más justo un mejor país tenemos que que ser que las personas que acudan a nosotros darles la certeza que vamos a hacer nuestro mejor trabajo para para su seguridad para que sepan qué es lo que pasó cómo pasó y de ser posible quién lo hizo entonces este es lo que yo recomiendo ahorita a los compañeros criminalistas que tomen también esta cuestión de tipo técnico y este y a los ingenieros que tomen este tipo este de conocimientos criminalísticos esto esto sería todo de mi parte aquí está mi nombre correo electrónico y mi teléfono para cualquier cuestión redes sociales no manejo como tal para subir información de del trabajo este inclusive facebook ya no lo utilizo porque fui una vez a un a Guanajuato y por medio del facebook me estaban localizando y me estaban diciendo y entonces preferí mejor ya no ocupar facebook este twitter nada tampoco este subo nada de trabajo entonces no tendría sentido poner alguna alguna red social me pueden localizar en este correo y en este teléfono entonces entramos al área de preguntas y respuestas licenciada cintia por favor gracias maestro por su participación tan extensa afortunadamente pudimos abarcar pues muchos temas verdad que aunque de manera introductoria pero creo que por ahí los asistentes están satisfechos y pues con intención de conocer más y bueno vamos a dar oportunidad a tres preguntas que tenemos por acá a paola paola nos dice maestro agradezco el tiempo que comparte con nosotros y mi pregunta es con estas conclusiones suyas entonces usted consideraría que la criminalística puede ser una ingeniería o no eso lo pregunto porque usted dice que en criminalística no se hace ciencia entonces qué sentido tendría aperturar la carrera en el instituto politécnico nacional sí mire este aquí hay una controversia no inclusive todavía hay por ahí este cuestiones yo no comparto es mi punto de vista hay muchos compañeros que dicen que la criminalista criminalística es una ciencia así como la ingeniería no es una ciencia considero desde mi punto de vista de mi experiencia y de lo que he vivido no es una ciencia son disciplinas y esas disciplinas son tan convergentes y divergentes el el perfil de un criminalista o cuando alguien este elige ser criminalista no tiene afinidad con la ingeniería por ejemplo sí o sea son carreras distintas que que ya aquí en la fiscalía pues este convergen este y divergen como ya lo dice lo dije pero desde mi punto de vista no sería una ingeniería en criminalística sería desde mi punto de vista es una ingeniería forense con alguna especialidad en hechos de tránsito en ingeniería mecánica en ingeniería civil por ejemplo ahorita el compañero que está interviniendo lo de la línea 12 es un ingeniero civil egresado del Politécnico va a ser un excelente trabajo un gran compañero pero yo si no desde mi punto de vista no considero que que sea una ingeniería en criminalística sería ingeniería forense desde mi punto de vista gracias maestro tenemos otra pregunta de Edgar donde nos dice la mecánica forense entonces si no es una rama de la criminalística como se puede considerar siendo que a nivel superior no existen especialidades o maestrías en mecánica forense considero que una maestría en criminalística para un egresado de ingeniería mecánica no se puede considerar propiamente como mecánica forense pero si parte de las ciencias forenses me gustaría saber su opinión si como lo comenté en un principio en nuestro manual este dije que malamente dije que no era este una rama de la criminalística la ingeniería forense la mecánica forense si o si aplica a principios criminalísticos y ayuda por ejemplo al criminalista para realizar una mecánica de hechos por ejemplo y luego entonces si somos auxiliares de la criminalística si si somos auxiliares de la criminalística para que para esclarecer un hecho ahora tanto como que sea una rama de la criminalística ahí si difiero creo que la mecánica forense es una disciplina que tiene una formación y que utiliza la investigación criminalística o la criminalística para el desarrollo de su trabajo eso es lo que yo considero gracias maestro tenemos otra pregunta del maestro Héctor Alonso en donde nos dice ¿cómo se puede crear la tecnología como los aparatos que se usan ya que pues es la ingeniería la que los crea bueno por ejemplo aquí la ingeniería como tal la ingeniería como pusimos en el en el primer concepto pues va a satisfacer necesidades probablemente ¿no? este va a base de sus conocimientos técnicos científicos pueden diseñar este algún tipo de máquina algún tipo de de tecnología de herramienta de materiales y procesos que considero por ejemplo que ahorita si sería muy muy pertinente que si se hace esta carrera en el politécnico en identificación vehicular tenemos muy poca tecnología y muy poco este material por ejemplo para trabajar los vehículos alterados nosotros lo estamos haciendo con unas técnicas un poco inseguras para la salud de nosotros ya que se hace con reactivos con ácidos y esos vapores si no tenemos el equipo o las condiciones pues si pueden alterar nuestra salud entonces esa maquinaria o ya al formar ingenieros este con este perfil por muy probablemente pudiésemos tener herramientas y máquinas que nos ayuden al esclarecimiento de algún de algún hecho pero entonces la ingeniería como tal como sola si este va a construir máquinas y satisfacer necesidades de la sociedad nosotros como este ingenieros forense vamos a tratar dentro de lo posible de esclarecer hechos con las herramientas y los conocimientos técnicos que hemos adquirido durante nuestra formación académica y profesional gracias maestro por su respuesta bien pues vamos a pasar a esta recta final sin antes agradecer el tiempo de nuestro ponente por supuesto de todos nuestros asistentes a esta conferencia el día de hoy le vamos a pedir por favor al ingeniero Alfonso Torres Saavedra si nos brinda sus palabras para cierre en esta conferencia adelante ingeniero Alfonso por favor muchas gracias licenciada Cinti de antemano maestro ingeniero Leonardo Chávez te agradecemos infinitamente tu participación en una conferencia que nos permite visualizar precisamente los conceptos de la ingeniería y que nos pones unas pruebas para poder investigar más a fondo y poder fundamentar el por qué la ingeniería en criminalística debe tomar esa fuerza para que sea constituida como una carrera dentro de nuestro Instituto Politécnico Le agradecemos infinitamente Leonardo que cada día tengas esa oportunidad de seguirte preparando porque tú mismo haces mención que solamente un país va a tener camino más amplio cuando sus sus nuevas generaciones estén preparados en investigación podamos dar un resultado con esas características que la gente quede satisfecho de la conclusión de los problemas que viven muchas gracias de antemano queremos agradecer también al profesor Manuel Guzmán por este bonito auxilio que brindó en el momento de esa falla de ciencia electrónica gracias profesor Manuel por tu apoyo en en tránsito terrestre hoy para nosotros es un día muy importante porque estamos festejando la conferencia número treinta y tres y precisamente a mí me llama la atención este detallito que precisamente nos pone en inquietud a todos los anfitriones a todos los organizadores porque siempre queremos presentar la excelencia de las conferencias para que precisamente nuestro querido auditorio tenga a bien hacer este seguimiento de estas bonitas conferencias que efectivamente estamos creando ese tronco común ese tronco común para que en el camino tengan la vocación de escoger la especialidad de las que se van a el equipo en el programa de la carrera de ingeniería muchas gracias a mi querida maestra cintia que siempre tiene esa cualidad de conducir las bonitas conferencias y en especial con este bonito detalle que nos sucedió el día de hoy tuvo la virtud de buscar una comunicación con el auditorio para respetar la presencia del auditorio y encontramos la voz de Manuel Guzmán que nos auxilió maestra muchísimas gracias porque siempre estás pendiente del mínimo detalle y eso da lucidez a las conferencias protegemos y ayudamos al conferencista por cualquier detalle y eso le da prestigio a fomento educativo por sus compañeros profesionistas muchas gracias querido auditorio compañeras y compañeros muchas gracias por ser multiplicadores de estas bonitas conferencias que cada día nos han demostrado un crecimiento ahorita precisamente en una reunión extraordinaria se estuvo planteando ya la adquisición de una sala grande ya no de 500 sino una sala para mil conferencistas para mil compañeros que van a estar en una en una sala de elegancia en una sala de cultura porque ustedes le han dado esa personalidad a las conferencias nos permiten que los maestros conferencistas se desenvuelvan paso a paso y con ese sentimiento de explicar lo mejor que se ha podido en verdad de ustedes ingeniero alfonso su micrófono de nuevo por favor se desactivó perdón listo no lo tengo completo bueno pues de antemano muchas gracias y gracias a comento educativo a mi comité organizador por su bonita participación gracias a todos y bonita tarde noche de este 24 de junio ya de san juan muchas gracias y bonita tarde licenciada gracias gracias ingeniero y pues igualmente de parte de todo el equipo de fomento educativo politécnico al nombre al nombre de nuestro presidente el ingeniero alfonso torres saavedra agradecemos también la participación del ingeniero miguel guzmán que había nos dio oportunidad de compartir con nosotros estos minutos y que bueno ojalá en los próximos días lo tengamos aquí presente y bueno pues para despedirnos como buenos politécnicos como siempre no sin antes recordarles que jueves con jueves realizamos las conferencias pertinentes a este segmento en fomento educativo politécnico pues recuerden que cada jueves nos estaremos saludando en punto de las 5 de la tarde que pueden encontrar los flyers en nuestras redes sociales el siguiente tema que veremos el día 1 de julio será con el maestro César Jiménez con el tema los sistemas de identificación biométricos en la investigación criminalística sin más nos despedimos y que tengan una excelente tarde muchas tardes gracias gracias